Estás mirando la TV Pública de Marcos Paz, la nueva tele. Seguí disfrutando Marcos Paz, la otra mirada. Y aquí juntos, compartiendo esto que se llama Marcos Paz, la otra mirada, a que vamos recién de despedir, a Julián, que pobre, ni un beso, le dimos chau, 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 y se iba ahí con su cajita y sus miniaturas y sus muñequitos, qué lindo, la verdad que fue lindísimo, aparte lo volví a ver después de tantos años y nada, me contaba los chicos que grandes que están y esa promesa que me hizo en público donde vamos a ir a su casa a filmar, pero ya la realización de estas miniaturas, ya cómo lo pinta, ver los detalles y demás, va a estar espectacular. Bueno, ahora lo que vamos a continuación a apreciar es una nota que le habíamos realizado a Tosíe, que es la última floricultora de nuestra ciudad. También la película Tosíe, que vino a filmar aquí en las locaciones de nuestra ciudad, pudimos observar que también fueron al vivero, a contar un poquito su historia, que ya se está estrenando y demás, que eso está bueno, ¿no? Porque todo lo que, el convenio que se está haciendo y las articulaciones con los polos audiovisuales, y además que vengan películas y todos a nuestra ciudad, viene muy, pero muy bien. Y en este caso, Tosí. Por eso nosotros quisimos tenerla plasmada aquí en la televisión pública de esta forma, con una nota que le habíamos hecho, donde ella cuenta un poquito su historia, donde ella cuenta sobre la florería, sobre su familia, para no perdérselo, porque seguimos con los protagonistas y los personajes de nuestra ciudad aquí, en Marcos Paz, La Otra Mirada. Marcos Paz, La Otra Mirada. Marcos Paz, La Otra Mirada. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Tosí Nakamura, y bueno, les voy a contar un poco la historia de mi vida. Soy inmigrante japonesa. En el 55, mis padres emigraron de Okinawa, y llegamos acá, a Marcos Paz. Mis tres hermanos y mis padres. Ya vivía acá mi abuelo materno, así que por medio de él pudimos viajar a la Argentina. Bueno, al principio, mis padres se dedicaron a las verduras, al cultivo de las verduras, y años después, a la floricultura. Así que bueno, mientras yo iba al colegio, ayudaba a mis padres, así como todos mis hermanos, trabajábamos y estudiábamos en la quinta. Bueno, en el 73, por un problema familiar, volvimos todos a Okinawa, y en el 78, el que fue mi marido, me fue a buscar. Así que bueno, dio la casualidad que mi marido también se dedicaba a las flores, así que bueno, desde ese momento, estoy como viverista, como en el cultivo de las flores. Bueno, dio la casualidad que el que fue mi marido también se dedicaba a la floricultura, así que seguí en la misma profesión. Él me fue a buscar a Japón, a Okinawa, puntualmente, nos casamos allá, y en noviembre de 1978 me vine y me erradiqué acá en la Argentina, acá en Marcos Paz. Bueno, después vinieron los chicos, fue tres hijos, Romina, Mauro y Agustina. Fue una vida muy sacrificada porque, bueno, trabajaba a la par de mi marido en el vivero, hacía de mamá, de esposa, de floricultora. Pero bueno, fueron tiempos difíciles, pero como todo inmigrante, supimos salir adelante. Bueno, en la crisis del 90, que fue cuando los consulados de Japón, España e Italia estaban llenos de gente para emigrar, nosotros teníamos que seguir luchando, los chicos chicos, y teníamos dos opciones, o trabajar, poner algún negocio para poder vender nuestros productos, o emigrar a Japón. Bueno, elegimos la segunda opción, porque mandar al mercado nuestros productos era muy barato, no nos pagaban bien, entonces decidimos abrir la florería. Al principio tuvimos el kiosco, un tipo kiosco, en la esquina de Saavedra y Piedras, y estuvimos ahí uno o dos años, hasta que se desocupó este local, y bueno, de ahí en adelante, desde el 90 más o menos, que estoy acá vendiendo mis productos y al mismo tiempo también comprando en el mercado de flores. Yo creo que desde que tengo uso de razón soy floricultora, pero ¿por qué? Porque mis padres cultivaban flores y nosotros teníamos que ayudar en la quinta. O sea que iba al colegio y cuando volvía teníamos que ir y cortar flores, tratar de mantenerlos, todo, trabajábamos en familia. Así que, bueno, yo creo que Marcos Paz soy una de las últimas floricultoras porque está la colonia japonesa, pero de a poco han ido abandonando, la gente, los hijos han elegido, la segunda generación ha elegido ser profesional en vez de seguir con este trabajo. Así que, bueno, yo produzco algo de las flores que vendo acá, pero desde la muerte de mi marido ya el cultivo ya es más precario, ya no me dedico tanto como antes. Pero igualmente algo tengo y el 80% lo compro ya en el mercado. Bueno, la vida del floricultor es muy sacrificada, no es plantar una plantita y dejarlo, hay que cuidarlo mucho, las plantas también se enferman, hay que fumigarlas, hay que cuidarlas en las noches de invierno cuando la helada es muy grande, hay que levantarse, ponerles calor, bueno, y después las inclemencias del tiempo, las piedras que te rompen todo el nylon, los ciclones, los tornados. Sufrimos dos o tres tornados que nos rompieron todos los invernáculos, pero bueno, como todo oriental, no sabemos levantar. ¡Gracias! Hace cuatro años que falleció mi esposo, pero bueno, sigo sola en este negocio y también sigo en el vivero. Bueno, en los invernáculos me ayuda mi primo, pero ya no es la misma producción que teníamos cuando vivía mi esposo. Pero bueno, es algo que me gusta, me gusta cultivar las flores y no quisiera abandonarlo. Bueno, ya los chicos están grandes, están independizados y tengo más horas para hacer cursos de ramos y tocados, de arreglos florales y bueno, sigo en todo esto. ¡Suscríbete al canal! Bueno, gracias Marcos Paz, la otra mirada, por haberme dado esta oportunidad de poder contar mi historia. ¡Suscríbete al canal! En las cosas cotidianas que pasamos por alto, Marcos Paz, la otra mirada. Y aquí proseguimos en esto que se llama Marcos Paz, la otra mirada, y acabamos de ver entonces a Tosina Camura, una nota lindísima, otra protagonista de nuestra ciudad, en el cual, bueno, nos contó toda su historia, su familia, el vivero, la última floricultora que tiene nuestra ciudad. Así que bien vale la pena que la hayamos sacado al aire de Marcos Paz, la otra mirada. Corte publicitario y ya regresamos con mucho más. Ya volvemos. No te vayas, Marcos Paz, la otra mirada. Inicio de espacio publicitario. Inicio de espacio publicitario. Desde el mes de marzo, disfrutad del arte y la cultura para todos, en las calles de nuestra ciudad. Todos los domingos, desde las 18 horas, en el Boulevard de la Calle Independencia, con feria de artesanos, emprendedores y shows en vivo, porque nada grande se puede hacer con la tristeza. Viví Marcos Paz con alegría. Invita a municipios de Marcos Paz. ¿Quieres publicitar en la TV pública de Marcos Paz? Comunicate con nosotros al 477-4371. La TV pública de Marcos Paz. Estás mirando la TV pública de Marcos Paz. La nueva tele. ¿Estás atrasado con el pago de las tasas? Te damos una mano. Durante todo el mes de abril y hasta el 29 de mayo, aprovecha el plan de regularización de tasas municipales. Hay descuentos de hasta el 50% en intereses, pagos en cuotas y con tarjeta de crédito. Pedí más información en la dirección de ingresos públicos del municipio o consulta vía web en www.marcospaz.gov.ar. Aprovecha esta ayuda para quedar al día. Fue un mensaje del municipio de Marcos Paz. ¿Te perdiste algún programa de la TV pública de Marcos Paz o los querés volver a ver? Entra a www.marcospaz.tv y encontrá toda nuestra programación. Fin de espacio publicitario. Seguí disfrutando Marcos Paz. La otra mirada. La otra mirada desde el canal 4, aquí en la franja horaria de la televisión pública. Les recuerdo que hay mucha programación. Vayan viéndolo durante todos los días porque van a encontrar muy lindas producciones. Aparte pueden también entrar a www.marcospaz.tv y allí pueden ver de pronto los programas que nunca vieron o de pronto pueden ir, teniendo paciencia, que van subiendo los programas de a poco y ahí van a poder entonces observar en cualquier momento desde su casa todo esto que significa Marcos Paz, la otra mirada. ¿Les gustó la idea? Bueno, espero que sí. Porque nosotros seguimos de lunes a viernes a partir de las 13.30 y les recuerdo que mañana vamos a tener un invitado de honor. Él es Diego Boridi y tiene mucho que ver con el ilusionismo. Hay gente que se le dicen magos, otros le dicen especialistas en magia. En este caso él es Diego Boridi ilusionista, donde aparte de ser internacionalista es uno de los mejores que tiene la Argentina y va a estar junto a nosotros. Espero que no pase nada con lo que significa venir por la ruta y demás, las autopistas. Pero bueno, Diego Boridi permitió entonces venir a nuestro programa. Lo vamos a tener, vamos a escuchar su historia y demás. Aparte con muchísimos premios y muy amigo fue de René Labán, un grande entre los grandes con lo que significaba magia, con las cartas, un señor René Labán, que él también va a hablar del tema. Todo esto cuando mañana, justamente mañana en Marcos Paz, la otra mirada, a partir de las 13.30. Lo que vamos ahora a disfrutar es un pequeño informe de la historia del inmigrante. Tenemos muchos de nosotros, muchísimas familias que inmigraron aquí a la Argentina y yo soy una de ellas, por ejemplo, y viene muy bien que recordemos por qué fue de más. Un pequeño informe que les preparó Marcos Paz, la otra mirada. ¿Lo vemos, lo disfrutamos? Sí, sigan acompañándome aquí a través de Marcos Paz, la otra mirada. Desde distintas partes del mundo llegaron al país grupos de inmigrantes. Las colectividades se afincaron y formaron pueblos, barrios, instituciones. En los que se trataron de conservar sus costumbres. La gran inmigración al país estaba compuesta mayoritariamente por meridionales, españoles e italianos. Si bien no eran obreros calificados, afinidades idiomáticas y religiosas facilitaron su integración. La utopía agraria propiciaba el poblamiento en espacios desiertos del mundo con extranjeros que serían pioneros y civilizadores a la vez. Para Europa, la inmigración fue una válvula de escape a muchos problemas locales. El auge de la navegación de vapor permitió un traslado transoceánico, rápido y barato. Buenos Aires fue la puerta de entrada entre 1869 y 1914, cuando duplicó su población. Entre 1881 y 1930 desembarcaron 4 millones de personas. En 1895 el 72% eran extranjeros, con un 43% de italianos y un 33% de españoles. El criollaje vio invadido su escenario. Esa gringada que se pensó iría a poblar el desierto, se concentró en la urbe y cubrió todos los puestos de trabajo. Hasta los policías eran extranjeros. La crisis de 1929 frenó ese empuje. Desde 1938 se combatió la inmigración clandestina y solo se admitió la selectiva. El flujo poblacional se reanudará. En medida mucho más modesta el fin de la Segunda Guerra Mundial entre 1945 y 1950. En el litoral Santa Fe, Entre Ríos y en menor medida Corrientes, desde mediados del siglo anterior, se venían instalando colonias de las más diversas orígenes étnicos. Judíos, suizos, franceses, alemanes, eslavos y los omnipresentes españoles e italianos. Dieron origen a lo que se llamó Pampa gringa o Pampa sin gaucho. En 1912 apareció la llamada Inmigración Golondrina. Desde los grupos de cosecheros atravesaron el Atlántico, trabajaron y luego regresaron a su patria llevando algún dinero para su familia. De modo que los inmigrantes se asentaron en las ciudades, en especial Buenos Aires y más tarde en Rosario. El castellano era la lengua obligada para intermediar esa diversidad y sufrió las influencias de los distintos grupos extranjeros. 4 de septiembre de 1949, un día con historia, se firmó el decreto del Día del Inmigrante. Argentina, tierra de esperanza. Marcos Paz, la otra mirada. La otra mirada. Marcos Paz, la otra mirada, junto a ustedes. Están ahí, ¿no? ¿No se fueron, no? Ajá. Mirá que estoy viendo por acá, ¿eh? A ver, vamos a mirar por la ventanita. A ver, a ver. Ah, estarán almorzando. Un carrico que está eso. Están trabajando, ¿sí? En su lugar de trabajo, justo tienen la tele. ¿Eh? Mientras están limpiando, capaz. O quizás están descansando. Claro. Viendo, justamente, en este Canal 4, la televisión pública. Con esta linda programación que vamos creando para usted, para vos y todos estos invitados que están llegando a nuestro programa. Así que recuerden que mañana viene el mago, Diego Boridi. No, no quiere que le diga el mago. Es ilusionista. Me va a pegar si le digo mago. Él es ilusionista, donde ha trabajado en muchísimos teatros. Pero en muchísimos teatros. No solamente de la Argentina, sino del mundo. Así que va a ser un protagonista especial. Va a ser un placer que sea nuestro invitado de honor mañana. Para que no solamente nos cuente su historia, porque me imagino que algo nos va a hacer. No me va a hacer levitar. Eso no, ¿eh? No, porque él hace ese tipo de trucos, ¿no? Levitaciones y demás. Es más, yo he ido una vez a su casa y me ha mostrado una especie de, para mí es un galpón enorme, donde tiene todo el aparataje, habido y por haber. Hasta, ¿vieron ese que se ruchan a la persona que está adentro? Sí. Y él me decía, ¿qué opinás vos de esos programas donde está el mago y cuenta sus trucos? Le dije, no, 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 me cortan la imaginación, me cortan esa cosa de saber cómo fue, cómo es. Así que, bueno, no, este no te va a decir nada. Eso pone la firma. Seguimos aquí en este Marcos Paz, la otra mirada. Y vamos a imágenes sobre el Museo Paleontológico que está aquí en nuestra ciudad, donde también lo tuvimos a David Piazza, en nuestro programa, y nos contaba sobre estas excavaciones. Esta es la tierra de los mastodontes. Pero vamos a un pequeño informe, muy chiquitito, y luego le vamos a invitar nuevamente a David para que nos cuente sobre qué significa esto de las excavaciones, de las excursiones, que también estamos llevando a los chicos, a los grandes, para que ayuden y demás, y van con sus pincelitos. Y esto está pasando acá en Marcos Paz. Claro que sin Marcos Paz, Marcos Paz. ¡Oh, no! Vamos, señor director, a ver las imágenes. Y ya regresamos prácticamente en el final de nuestro programa. ¡Suscríbete al canal! Básicamente se encarga de recibir a la gente en el museo y tratar de darles un pantallazo, por ahí explicarles de qué se trata de lo que se encontró en Marcos Paz, de qué animales se tratan los restos, cómo se conservan, cómo se tratan, cómo se traen hasta la Casa de la Cultura, donde se hace su preparación para después luego exponer. Y tratar de hacerles llegar a todos la gran importancia. ¡Suscríbete al canal! Cuando se empezó a prospectar el río Matanza, y bueno, la cantera que estaba a su costado, empezaron los chicos de la Universidad de La Plata, es decir, empezaron ellos. ¡Suscríbete al canal! 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 En la cantera encontramos siete mastodontes, de diferente tamaño, por lo menos lo que se sabe, no se sabe si son hembras o juveniles, pero bueno, aparentemente son machos, hembras y juveniles. ¿Por qué? Por el tema de la diferencia de tamaño, como se conoce con los huesos frágiles, se necesitan preparación. No es conveniente exponerlo hacia hueso desnudo, porque se pueden destruir, se pueden dañar. La idea es preservar el hueso lo más entero posible. Por eso hicimos estos montajes con estos soportes. ¿Para qué? Para evitar dañar el hueso. Si no, poder exponerle que cuando se necesite investigar, se saque y se vuelva a poner en su lugar. Porque obviamente son huesos que por ahora están acá, pero en algún momento si los especialistas o los investigadores piden para estudiarlos, bueno, los van a tener. ¡Gracias por ver el video! Llegamos a partir de la denuncia de un vecino, que nos llamó al Museo Histórico Juan Manuel de Rosas y nos informó que había encontrado unos huesos. Así que nosotros nos acercamos a la casa de este vecino y tomamos conocimiento que se trataban de fósiles de un mastodonte. Así que nos aprontamos a venir a la cantera y pudimos descubrir en realidad una fauna muy variada y muy abundante. Investigadores y vecinos trabajan juntos para desenterrar un inmenso tesoro paleontológico. Fauna encontrada, mastodontes, gliptodontes, tigres dientes de sable, toxodontes, antigüedad 500.000 a 8.500 años atrás. 500.000 a 8.500 años atrás. En Marcos Paz, provincia de Buenos Aires, a tan solo 30 kilómetros de Capital Federal, en una cantera con más de 20 metros de profundidad, podrás realizar un increíble viaje a través del tiempo hacia la era del hielo para descubrir a los temibles tigres, dientes de sable, extrañas macrauqueñas, perezosos gigantescos, gliptodontes acorazados y una manada completa de mastodontes. Prepararse para descubrir las reminiscencias de un antiguo mar prehistórico. Estás mirando la TV pública de Marcos Paz, la nueva tele. Muy bien, tuvimos un programita de todo un poco y con todo y para todos, ¿no es cierto? Realmente contenta porque ustedes están allí, desde el otro lado, acompañándonos en este canal 4, desde la televisión pública, con estas ganas y este empuje y estas garras que tenemos para poder hacer en vivo un buen programa, donde va a haber informes, curiosidades, va a haber invitados, va a haber historias de vida, va a haber de todo un poco, como ya los tenemos acostumbrados, ¿no es cierto? Así que les recuerdo que mañana nos volvemos a encontrar en esto que es Marcos Paz, la otra mirada, con el ilusionista Diego Boridi, donde vamos a tener un espectáculo. Y les recuerdo, por ejemplo, que el programa No te quedes sin saber va a las 16.30, así que retiro todo lo que dije antes, 16.30, porque ahora va a materia de Canal Encuentro y demás. No se pierdan la programación que está buenísima. Señoras y señores, nos vamos por el día de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta mañana. Un lugar escondido, una esquina olvidada, gente que viene y que va. Un querido vecino, un misterio guardado, te espera en el Marcos Paz. Es porque estamos viendo la otra mirada, que nos ayuda a pensar en las cosas cotidianas que pasamos por alto, hoy vamos a disfrutar. Un lugar escondido, una esquina olvidada, la vía que no está más. Un rincón en la plaza, un balcón adornado, te espera en el Marcos Paz. Un Yoga Paz. Un rincón en la Paz. Un grLove. Un rincón en el Marcos Paz. Un rincón en el Marcos Paz. Un rincón en la Paz. Gracias por ver el video